La gracia que me está haciendo a mí, señora. Vamos, estoy... Es que tengo... No sé qué me duele más. Si los deos que tengo pillados o los escrotos que los tengo aquí apoyados yo esto. Hombre, ¿a uno le pasa aquí una desgracia y se ponen a reír? Tócate los huevos. Y resulta que yo esta mañana tenía que venir aquí al programa y entonces iba a llamar a José Luis de los Morenos, ¿no? Para venir aquí a la noche de la fiesta. Entonces, como la borromea ya hace años que me va diciendo cómprate un móvil, cómprate un móvil. Y claro, entonces yo, por no hacerle caso, pues no me lo compré. Y esta mañana he ido a llamar a José Luis de los Morenos y se me han tragado cinco duros, la asquerosa esta. Como Archabá ese, ¿se acuerdan ustedes que se quedó enganchado esta semana? ¿No? Pues yo igual. Y estaba allí que no me daba los cinco duros. Y los deos, que los tengo pillados, ¿eh? Os lo juro por mi tamagotchi. Y yo no quería llamar a nadie para no hacer el ridículo. Y de golpe y un porraso, ha pasado un vecino mío y cualquiera le saluda. De verdad, de verdad, no, no. Lo que le ha pasado, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Qué mala leche tienen ustedes. Hombre, total, total, que me he tenido que venir con él. Y una solución que era, era decir, era decir, bueno, como aquí en el noche de la fiesta hay muchos chacas, que están como mi primo, que tomar soy. Están como yo antes de la gripe. Igual. Pues digo, a ver si viene uno de ellos y me ayuda, ¿no? Entonces, con el permiso de ustedes, voy a ver si puedo o que él se lleve el teléfono y mis dedos, o si es posible solo el teléfono, ¿eh? A ver, que puede venir un chaca de estos. A ver si el chaval... ¡Karma, karma, karma, que el afectado soy yo! ¡Karma! Vamos a ver, a ver si ahora por ayudarme usted se va a constipar, porque usted es muy tapado, no va. Vamos a ver, Oscar, se llama Oscar, ¿eh? Oscar, miradle bien la cara porque es muy guapo. A ver si van a pensar ustedes que yo soy angai o algo. A la de tres, tira, ¿vale, Oscar? Pero el teléfono es... Una, dos y tres. Gracias, Oscar. Un aplauso, por favor. Seguro que más de uno se ha pillado los dedos con telefónica. Yo he sido uno de ellos. Bueno, total. Que después de esto, he decidido con el teléfono así, me he ido a una tienda y me he comprado un móvil. Ya puedo hacerme el chulo. Sí, es de arena, de arena, de esto de la compañía esta de arena. De libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como la vex de la prisión. Que después de Francisco, cualquiera queda bien aquí ahora. O sea, que va, va que te cagas muy bien. Ya lo manejo y tiene vibrador. Lo quería con vibrador porque te lo meten en el bolsillo. Yo le digo a la borromea, a la ocho me llamas. Y si no lo cojo tú, tranquila, insiste. Ay, qué risa. Me he llamado a un amigo, a Luis, que le dije que le llamarían directo desde la tele. De aquí, cojadre de las monedas, y le voy a llamar. Ahora porque, no sé, he marcado 80 números. A ver, aquí, a ver, el de Luis Chacondita. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en estos momentos. Vale, ¿le puede decir a Luis que se ponga, por favor? El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en estos momentos. Sí, sí, que se ponga Luis. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en estos momentos. Sorda, sorda, que te he oído. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en estos momentos. ¿Y tú, estúpida, qué eres? Dile a Luis, dile a Luis que se ponga... El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en estos momentos. Vete a cagar, bonita. Hola, ¿quién es? Luis. Hola, hola. Hola, Borromea, ¿qué tal? ¿Qué tal, cariño? Mi amor de toda la vida. Sí, sí. En directo. Estas mujeres que se ríen son muy majas todas. No, no. Sí, sí, sí. Que sí he hablado con José Luis. Sí, sí, sí. Lo primero que he hecho ha sido llegar hoy y le he dicho lo del suerdo. Sí, que me suba el suerdo. Me ha dicho que no hay problema. Que no hay problema que el año que viene hablaremos de esto. Sí, 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 sí. Hombre, tú ya me conoces, tú ya me conoces, Borromea. Yo me he puesto duro. Yo cuando he visto a José Luis sentado en la silla, porque está sentado, porque está mayor. Y entonces he ido, he ido a él y le he dicho, mira, José Luis, te lo vuelvo a decir. Y es la última vez que le digo, don José Luis, que si usted pretende que yo venga una semana más sin cobrar, que él sepa que por mi parte yo me espero. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Que sí, tonta, que sí. Que sí, claro, que sí. Que no me eches más la bronca, hombre, que no. Oye, que no puedo hablar más aquí, que no tengo conjetura. Que, 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 horta, eh. Que, esto. Alá, no, querosa. Eh, que tengo que colgar. Y a tu madre también. Yo no lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. Es molestar cuando uno está trabajando. ¿Sabéis a quién puedo llamar? A José Luis de los Morenos, porque esto tiene memoria. ¿Se vi? ¿Se vi? ¿Sí o no? Sí. Entonces yo le voy a hacer una broma que se va a hacer de vientre. Ya verá. Tengo que escribir aquí José Luis de los Morenos, me ha dicho, es de la tienda, pero no he traído bolígrafo. Pero como me lo sé de memoria, lo llamo a la... A ver qué dice, a ver qué dice. A ver si me dice, ¡toma, Jaimito! Como el rocequel, ¿eh? El rocequel. Hola. Un tono. Bienvenido al 902-666-666. Tu línea más sexy. ¡Ay, pobre don José Luis! Claro, como hace lo de las voces. Puliempleo debe ser o algo. ¿Tú te crees que se tiene que poner a un teléfono erótico? Seguro que tiene allí a Roquefelle y al Macario allí haciendo el teléfono erótico. Pero, hombre, no está usted para según qué trote, don José Luis. Por el amor de Dios. Hombre, no. Vaya noche. Hola, dígame. Buenas noches, Jaimito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le ha cambiado la voz de golpe y un porraso? Perdón, ¿cómo dice? Que de un golpe y un porraso que le ha cambiado usted la voz porque es que hace un momento le acabo de llamar. ¿No me ha visto usted por la tele? No, no, no. ¿Cómo que no me ha visto? Si me tiene que ver usted, está controlando como siempre. No, 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 no. Por eso llamaba. Estoy de vacaciones en este momento. Llamaba para ver qué está saliendo, qué tal está saliendo la noche. ¿Va bien todo? Ah, sí, estupendo. Aquí, pues nada, como cada semana, muy bien, muy bien. Está todo muy bien. ¿Y usted de dicicción, entonces? Sí, 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 sí. O sea, que no está aquí en la tele. No, nada, no, no. Está lejos usted, está muy lejos, ¿no? Como a 18 horas de avión. Nada, ya le veo la semana que viene. Vale, don Joselín. Que todo siga bien. Venga, un abrazo muy fuerte a usted. Adiós. Y a todos que tiene ahí al lado. Sí, estoy solo. Sí, adiós. Está de dicicciones. No estar jefe. No estar jefe. Pues vamos a hacer caña, ¿no? Pues venga, música. ¡Venga! ¡No estar jefe! ¿Cómo mola esto? ¡Qué de ese tres días más! ¡Cómo mola esto! ¡Jaimito! 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 ¿Se puede saber qué es todo esto? ¡Que el jefe no está! ¿Se puede saber qué es todo esto? ¡Que el jefe no está! ¿Pero cómo que no está? Si el jefe soy yo. ¡No! ¡Pero lo imitas que te caga! ¿Cómo que no soy? Soy yo, José Luis Moreno. Y no me he ido de vacaciones. ¡Era una broma! Exijo una explicación si quiere usted volver la semana que viene a este programa. Es que... No se ría, hostia. Resulta que el que... ¿Quién usted, Carmina, está en las pestañas? Explíqueme eso. Yo no le encuentro la gracia. Yo tampoco. No me estoy riendo. Es que estoy acongojado. Con los acongojones aquí arriba. Resulta... Don José Luis, yo cuando usted... Cuando usted me ha dicho... Cuando usted me ha... Cuando usted me ha... Me ha dicho antes, hace un momento que estaba de viciciones, yo he ido a ver a los... A esto y le... Y... Me cuesta muchísimo entenderlo. ¿Y cómo dice? Que yo me explico más claro que el... Resulta que cuando usted me ha dicho que estaba de viciciones, me he ido a ello y se han empezado a correr. Perdón, ¿cómo ha dicho? Que se han empezado a correr la voz uno a otro. Entonces, perdón, que he estado catarrado estos días. ¿Qué es eso que le sale por ahí? Uy, no... ¿Son los faldones de la camisa o qué? No, es que me viene un poco larga esta hoy. Es que resulta... Don José Luis... ¿Dónde está la cámara? Don José Luis, resulta que yo a ellos le he dicho esto. Y han empezado ellos como unos locos. Y unas locas, ella, a gritar... ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Esta de vicicción, esta de vicicción! Y yo les he dicho... ¡Carmaros, por favor! No intenten... Y por público aquí, gritando como uno... Uno estérico. Y yo diciéndoles... ¡Carmaros, que el jefe no está para según qué disgusto! Yo estoy perfectamente. Y no intente echar las culpas a los demás, porque ha sido usted el causante de todo esto. Ponga la cara, de pena que ponga. Es que yo le juro que... Que no... Que no... Que bueno... La semana que viene puedo volver. Despídase usted de nuestro fenomenal público y márchese del plató y deje de hacer pucheros. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapo, guapo! ¡Pero nadie me había ayudado, guapo! ¡Hasta la semana que viene! Eso ya lo veremos. ¡Hasta la semana que viene, don José Luis! Así que ya lo veremos. Eso lo ha dicho usted. Yo lo decidiré después, eso. Vale, vale. ¡Guapo! ¡Jaimito Borromeo! Acabais dar... Paso. ¿Qué... ¿Qué he pasado yo digo? ¿Qué me...? Ya te veo. Me ha despedido... Me vengo a despedir de ti. ¡Qué pena me da, Jaimito! Con lo bien que nos lo pasaba. No tiene entraña. Anda, vamos a ver si luego le convencemos entre todos, ¿vale? Bueno, bueno. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!